Buen día, me dirijo a la comunidad de Capitán Sarmiento a través de este medio para poder brindar información acerca de la situación en que nos encontramos con el COVID-19. La comunidad médica junto con las autoridades locales decidimos conformar un comité de crisis para tomar medidas que minimicen lo más posible los efectos que dicha pandemia pueden tener a nivel local. Bueno, diariamente vamos a dar notificación a través de este medio de las novedades que vayan surgiendo junto con el refuerzo de las medidas preventivas. Hoy lunes 16 de marzo no contamos con pacientes que tengan un diagnóstico confirmado ni casos sospechosos. Si hay familias que se encuentran en aislamiento con una supervisión diaria, con llamados telefónicos para ir controlando el estado de salud de estas personas que a la fecha se encuentran todas ellas sin síntomas. Una medida que tomó el Gobierno Nacional, que fue la suspensión de las clases, es importante resaltar que se permanezca en los hogares, no que se tomen este receso como vacaciones, no hacer reuniones en casa, no salir a los centros comerciales ni a los cines. Esta medida es para minimizar el riesgo de contagio y obviamente de diseminación de la enfermedad. Ante un paciente que tenga síntomas respiratorios, fiebre, tos seca, dolor de garganta, que no haya tenido antecedentes de haber viajado o estar en contacto con personas que lo hayan hecho, de ser posible consultar a sus médicos de cabecera o recurrir a la atención en los centros de atención periférico, la Loma, la Cumparsita y la Luisa, para descentralizar la atención desde el hospital. En el caso que las personas que tengan síntomas respiratorios y el antecedente epidemiológico de haber viajado o estar en contacto con personas que sí lo hayan hecho, no concurrir al hospital, llamar al 107 o al 481311, en donde van a ser atendidos y referidos al personal de salud que va a estar dedicado para estos casos. Además, vamos a disponer de la atención para estos casos en la Sala San Cayetano, en donde va a haber de lunes a viernes de 8 a 11 y los martes y jueves de 13 a 17 horas personal de salud también para atender a estos pacientes. Es de suma importancia resaltar la necesidad de minimizar las consultas que no requieran de la atención de guardia para no saturar el sistema de salud. Y por último, y también muy importante, es concientizar a toda la población que ante el conocimiento de personas que no estén cumpliendo con el aislamiento hagan la denuncia anónima al teléfono 4812 55 para que las autoridades tomen las medidas necesarias para poder hacer cumplir esta disposición de aislamiento. Bueno, las actualizaciones, como dije anteriormente, van a ser diarias y a través de este medio vamos a ir dando información. Muchas gracias.